Cinco adultos y dos menores, integrantes de una misma familia, fueron asaltados por tres delincuentes, uno de ellos armado. Las víctimas se encontraban en un asadero de pollos, ubicado en las calles Antepara y Argentina, centro de la urbe. Los antisociales se movilizaban en motocicletas. Más adelante, en la calle 17, la policía interceptó uno de los vehículos. Días antes, se registraron otros robos en locales de comida. Ubicados a lo largo de la calle Gómez Rendón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto se siente mejor? Bueno, nosotros estamos viendo, como dije, muchos son los factores que generan esto. O sea, nosotros vemos el desempleo, la situación de la misma... Hemos salido de una pandemia donde la situación económica no es la adecuada. Solo en esta última semana, tres comedores del sector han sido visitados por delincuentes. Los delitos fueron captados por cámaras de seguridad. Situación que ayuda a identificar y localizar a los malhechores. Incluso la policía ya cuenta con las imágenes. Pero, ¿qué ha pasado con los responsables? Aún están libres. Lo importante es que se sepa que se está buscando a los delincuentes que han operado en este sector. Los resultados están ahí. Nosotros no estamos dejando ni nosotros estamos preocupados también por esto. Los propietarios de los negocios manifiestan que cuando sus clientes son asaltados mientras son atendidos, por lo regular, ya no regresan. Eso también afecta su economía. Informó Jorge Salazar. Atentos por.